Está Brasil para manejar al costado Está intentando romper líneas Lo estaba buscando Argentina para Recuperar arriba el lanzamiento contra el Acrílico El lento arriba, la segunda oportunidad Viene el lanzamiento y adentro a punto de lana ¡Hola! Extenta Y el toquecito dice que ahí falla Falta de Brasil Arriba va de largo Recoge la pelota Argentina, paso de Para intentar otra vez Ganar tiempo y espacio Y sí que lo hizo Súmele dos puntos más A Nicolás Extenta Conduce Argentina Dirán Bordone Ya baja Bordone Poz de Baco Ahora sí Que venga el gancho El giro otra vez Arriba contra el Acrílico ¡Qué buen! ¡Qué buena! ¡Qué técnico es el hombre de Boca Juniors! Recupera muy bien Argentina Va saliendo de nuevo con Nicolás Extenta Conduce Extenta El hombre de Boca Juniors Al costado para Dylan Bordone Del San Martín de Corrientes Saludo para todos los clubes Que están siempre pendientes de sus jugadores El argentino Un abrazo especial también en Brasil En Brasil es característico La familia del Vasco presenta arriba Y qué bien Descuenta Argentina un poco Ya son catorce y se mandó un triple este señor El hombre del Franca Un 85 de estatura 16 años para el número 8 de Brasil Nació del 11 de noviembre de 2005 Eduardo Verso Qué talento de este señor Otro de los prospectos de Brasil Y qué bien responde Argentina Vale ¡Gracias!